Señora alcaldesa, señores compañeros de corporación, queridos y queridas marcheneras. Hoy venimos a la casa de todos los marcheneros a tomar posesión de nuestros cargos, los legítimos representantes de nuestro pueblo. Estamos aquí porque así lo ha decidido con sus votos la mayoría de los marcheneros. La primera reflexión como portavoz del Grupo Popular tiene que ir necesariamente dirigida a esos otros marcheneros que no han ejercido su derecho al voto. Tenemos 6.729 marcheneros y marcheneras que no acudieron a votar a las urnas el pasado 24 de mayo. Más del 40% del pueblo. Casi la mitad si sumamos los votos nulos y en blanco. Y cuando esto pasa, cuando la opción mayoritaria es la abstención, algo va mal. A los marcheneros se nos ha excluido el debate político. No hemos podido ser conocedores de la situación de nuestro pueblo ni se nos ha dado la oportunidad de que se nos escuche. Desde una decisión injusta y autoritaria por parte del equipo de gobierno, el marchenero se ha cansado y ya ni cree en la política ni en su representante. Por eso, esta debe ser nuestra primera reflexión y este va a ser el primer objetivo del trabajo de nuestro grupo. Recuperar la ilusión. La ilusión por Marchena, por su futuro. Demostrar que todos no somos iguales y que aquí hay gente nueva con ganas de luchar por el futuro de nuestro hijo. De entre la mayoría de marcheneros que fueron a votar, un total de 3.704 de marcheneros y marcheneras eligieron la papeleta del Partido Socialista. Lo que les ha otorgado ocho de los 17 concejales. A los que queremos dar la enhorabuena desde este momento por pertenecer a la lista más votada. A los nuevos concejales del Partido Socialista, que son la mayoría de su grupo, les queremos pedir que aprovechen su falta de experiencia en el buen sentido. Que tengáis nuevas maneras en el trato con nuestros vecinos. Que sepáis escucharlos. Que seáis capaces de entenderos con las demás fuerzas políticas. Y que, aunque vuestro partido, al que dignamente representáis, lleve más de 30 años gestionando el ayuntamiento, seáis vosotros los que empecéis de cero y podáis intentar hacer las cosas mejor. Frente a esos 3.704 marcheneros y marcheneras que votaron al Partido Socialista, 4.515 votaron a otras opciones políticas distintas que nos hemos repartido los restantes nueve concejales que formamos la corporación. De manera que son la mayoría de los marcheneros y marcheneras que han pedido cambio. Por lo tanto, Marchena se ha dicho alto. Y claro, algo es que no quiere mayorías absolutas. 4.515 marcheneros que no quieren que les gobierne el PSOE. Frente a 3.704 que sí. Los números y las reglas de la democracia podrían hacer posible que esta mayoría se tradujera en una alternativa de gobierno al PSOE. Después de más de 30 años gestionando el ayuntamiento. Sin embargo, esta posibilidad no se ha planteado por ninguno de los grupos que vamos a formar la oposición. En nuestro caso, porque queremos respetar la lista más votada, porque ha obtenido el doble de concejales que nosotros. Y hemos entendido el mensaje de los marcheneros. Quieren que seamos la segunda fuerza política. Durante estos cuatro años estaremos en la oposición para que en la próxima cita electoral seamos una alternativa real. Objetivo para el que yo y los magníficos concejales que me acompañan vamos a trabajar desde el minuto uno. Porque no hay tiempo que perder y sí mucho que hacer. Dicho esto, queremos dar la enhorabuena a ganemos. Por el meritorio resultado conseguido. No es fácil partir de la nada y conseguir el apoyo de más de 800 vecinos. Enhorabuena a sus integrantes. Enhorabuena a Manolo Gavira, que se ha quedado a las puertas de ser elegido concejal. Y le aseguro que lo sé bien, porque lo viví personalmente en el año 2007. Especialmente, quiero dar mi enhorabuena a mi gran amiga y su valiente candidata, Monse Ligero. Persona que desde nuestro grupo apreciamos muchísimo. Y con la que estamos convencidos que vamos a coincidir en la defensa de los intereses de los marcheneros. Por encima de cualquier sigla política. Nuestra felicitación para Francisco Javier Segovia. Por mantener el histórico acta de concejal de Izquierda Unida en nuestro ayuntamiento. Y por haber trabajado como el que más estos últimos años marchena. Siendo unos tiempos tan difíciles. Querido Javier, habrás podido comprobar lo ingrato de la política. El trabajo realizado no siempre se traduce en votos. Pero sí es la satisfacción personal de haber servido a tu pueblo, como pocos lo han hecho. A los que durante muchos años han sido la segunda fuerza en Marchena, nuestros amigos los andalucistas. Queremos darle también la enhorabuena. Porque aunque se han dejado algunos votos por el camino. Se mantienen con tres concejales como representantes de un gran número de marcheneros. Que siguen trabajando sin descanso por nuestro pueblo y por la noble causa del andalucismo. Enhorabuena a David, nuestro reconocimiento a su predecesor, nuestro amigo y exalcalde, Juan Rodríguez Aguilera. Que durante tantos años ha trabajado de manera altruista en este ayuntamiento. Por último, no podría terminar mi intervención sin dar las gracias con mayúsculas a los 1.782 marcheneros y marcheneras que han votado la opción del cambio que representa el Partido Popular en Marchena. Gracias a ellos que han respondido a nuestra llamada para mejorar nuestro pueblo, hoy no hemos sido la fuerza más votada, pero somos la segunda fuerza. Y desde hoy, la alternativa democrática al PSOE. Este agradecimiento a nuestros votantes hay que subrayarlo hoy después de años muy difíciles que hemos vivido en el seno de nuestro grupo. Como consecuencia, para empezar, del horario de los plenos que obligó a algunos compañeros a abandonar y renunciar sus actas. Y que dificultó al resto por una decisión que, de manera unilateral, adoptó el Partido Socialista tras más de 30 años celebrándose los plenos los últimos jueves de cada mes a partir de las 7 de la tarde. Algo que ya era conocido por todo Marchena. En estas circunstancias nos vemos obligados a cambiarnos nosotros mismos para después poder cambiar Marchena. Y ya lo dice el refrán, renovarse o morir. Y nosotros nos hemos renovado con este magnífico equipo de concejales que lo van a dar todo por Marchena. Estos últimos tiempos han sido difíciles para el Partido Popular en Marchena y por eso hay que estarle especialmente agradecido a esos 1.782 marcheneros que han confiado en nosotros. Gracias. Gracias. Gracias porque no hemos ganado, pero hemos sumado. Y hemos sumado a Quique, a Vanessa, a Carmona. Pero también hemos sumado a Jorge, a Eli, a Isma, a José, a Ángela, a Ángel, a Nora, a Vanessa, a Bea, a Sandra, a Javi y así hasta 1.782 marcheneros que nos han traído hoy hasta aquí y nos han permitido mantener nuestro número de concejales en estos momentos tan complicados para el Partido Popular a nivel nacional y a nivel local. Y por eso tenemos que estar tan y tan agradecidos. Gracias de corazón y gracias a mi equipo. Para mí es un orgullo llevaros conmigo y trabajar juntos. Nuestro lema electoral era cambiar Marchena. Y decíamos eso no porque no nos gustase nuestro pueblo, sino todo lo contrario. Nos encanta Marchena. Nos apasiona Marchena. Aquí hemos nacido, crecido y vivido. Y aquí queremos echar nuestras raíces. Pero por eso, que nos gusta tanto, queremos cambiar tantas cosas que no funcionan en nuestro pueblo y por las que seguiremos luchando para conseguirlas. Empleo como un derecho para todos, con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Seguridad y limpieza, que no nos avergoncemos de Marchena como venimos haciendo hace unos años. Transparencia. Transparencia como pilar fundamental. Y aprovecho para pedir auditoría pública para que cada marchenero sepa la situación económico-financiera de la que parte esta legislatura. Así que, como por supuesto, los plenos por la tarde. Honradez. Sin ella no se puede pedir respeto a los ciudadanos ni se podría dar ejemplo. Escucha. Los despachos no pueden estar vacíos y apagados, como se viene siendo hasta ahora. Señores del Gobierno, tienen que estar cada día aquí y escuchar a cada marchenero. Reforma. El ayuntamiento debe cambiar su funcionamiento para atender bien al pueblo. Hay que despolitizar asociaciones, medios de comunicación y empresas públicas. Y eso está en las manos de ustedes, del equipo de Gobierno. Marchena es un gran pueblo. Tenemos que sentirnos orgullosos y Quique, Vanessa, Carmona y yo vamos a trabajar para que esto sea así. Marchena tiene que salir adelante. No podemos quedarnos estancados. No nos podemos comparar con la antejuela o parada. A Raal no puede ir mejor que nosotros. Nuestros referentes tienen que ser Carmona o Écija. Marchena tiene que crecer. Siempre fue un referente en la provincia y ahora no puede seguir menguando. Tenemos que comprometernos todas las fuerzas para reclamar de las distintas Administraciones la atención que se merece Marchena, sea cual sea su color político. Por eso, pedimos a los concejales del partido que nos gobernará a partir de hoy y les brindamos a que hagan una política que se apoye en la verdad, en la transparencia, en el diálogo y en la paz, y con un mejor fin que el de recaudar votos. Conseguir que vivamos en el mejor pueblo, porque Marchena y los marcheneros se lo merecen. Nosotros apoyaremos cada decisión que vaya en beneficio de nuestro pueblo, pero nos encontrarán enfrente cuando entendamos lo contrario. Ya solo me queda dar las gracias a mi familia y a mis amigos y expresar el honor que he tenido de encabezar esta lista de gente preparada, trabajadora y honrada. Quiero luchar y trabajar por mi pueblo, el pueblo donde nació mi madre y donde descansa mi padre. Un pueblo que ahora me ha dado la oportunidad de ser la cabeza visible de la oposición y que prometo, junto con mi equipo, que no les vamos a defraudar. Muchísimas gracias.